¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Muchos me estáis pidiendo tanto por Twitter, por Instagram, por comentarios de YouTube, que hable de los nuevos fichajes del Sporting. Ya hicimos aquel vídeo, el cual les estará apareciendo una pequeña pestaña sobre los primeros fichajes, Moigómez, Víctor Rodríguez y demás. Y ahora vamos a hacerlo hablando de Amor y Vieta, de Cop y de lo que se puede venir aparte de las, digamos, últimas noticias o, vamos, lo último que está pasando por el Sporting, un vídeo rápido, concreto, conciso. Espero que revientes el like, que comentes, que opines y si no estás suscrito, pues que te suscribas. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. Amor y Vieta, centralón, 1'91 de envergadura, 31 tacos. Está en esa edad más o menos perfecta para tener a un juventud en el físico y esa madurez necesaria para con la experiencia, el haber jugado en el Atleti, haber jugado en Europa, viene de la Premier, tiene mundo, un central... Todos conocemos a Amor y Vieta. Va a sacar la gadaña, va a sacar el guadaño ahí a afilar, va a sacar ahí la motosierra con Tutti Ubrañez. Imaginar por un instante, dupla de centrales, Amor y Vieta Brañez. Minuto 13 de partido, estamos con 9 seguro. Dios quiera que no, pero ya sabéis que Amor y Vieta es un central contundente, un central que va fuerte, un central un poquitín guarrillo, ya sabemos cómo tiene que ser un central así. Con experiencia a mí me encanta tenerlo ahí para que haga la dupla con Mere, para que Mere pueda fijarse en él, tener esa seguridad en él, saber que tiene la espalda cubierta con un central en teoría de garantías. Evidentemente hay que ver cómo se adapta el Sporting. También hay que recordar que el Sporting no es el Atleti. Todos sabemos que los arbitrajes a un equipo pequeño siempre son más severos y pues no va tal vez a lo mejor poder sacar todo su repertorio de, digamos, levantadas, ¿cómo decirlo? Jugadas de veterano, agarroncinos, codazos, patadina por aquí, patadina por allá, porque aquí en el Sporting todo se mira con lupa y las sanciones pueden ser bastante severas y como empiezan a sancionarnos en plan cinco amarillas de ese guío o roja descansa, roja descansa, alguna historia de este, vamos a ir jodidos porque Berañez, por ejemplo, recordar que cuando vino el año pasado, no sé si jugó cuatro partidos y, o sea, al quinto ya sacaron ahí la quinta amarilla y ya tuvo que cumplir el ciclo. Algo así, iba a fuego. Pero bueno, hay que ir así, hay que ir así, con contundencia. ¿Qué me opino yo del fichaje de Morevieta? Me gusta, me parece un buen central, visto lo visto, visto que se nos fue Luis, visto que se nos fue Bernardo, creo que puede ser un buen central y creo que puede dar, sobre todo eso, seguridad y estabilidad al eje de la zaga. A ver qué tal sale, se pagó pasta por él, se pagó ahí una movida con el Fulham, con todo el salseo, no se sabe cuánto estará cobrando, yo no me meto en números porque ellos sabrán lo que gastaron, lo que dejaron de gastar y lo que no. Y ahora vamos con el siguiente fichaje, Duce Kopp, delantero centro, croata, 26 años, 1'87", la temporada pasada jugó en el Málaga, 31 partidos, marcó 7 goles. Bueno, no está mal, no está mal, marcó el golinos, fue la Eurocopa con Croacia, de hecho, si no me equivoco, jugó contra España, si no me equivoco, hablo de memoria, pero creo que jugó contra España, o me suena por algo en plan de, Duce Kopp, el jugador que estuvo en el Málaga y tal, bueno, lo clásico que dicen los comentaristas y demás. Bueno, un delantero de perfil tocho, un delantero de perfil, digamos, tanque, tenemos a Castrín, delantero rápido, ágil, con velocidad y tal, y este yo creo que va a ser un delantero más bien en plan killer, un delantero más bien de área, de hecho, los clips que estaréis viendo aparecer por la pantalla, tanto, bueno, a Moribieta, bueno, a Moribieta y a la entrevista, pero con Kopp, bueno, son goles que no son de coger y regatear a 5 y tal, son goles de área, son goles de killer, son goles de andar por ahí ratoneando y tal, sí que me fijé en varios vídeos que vi del que arranca muchas veces desde banda izquierda, no sé si podrá también jugar un poquitín, si, digamos, en plan perfil extremo izquierdo, o segundo delantero izquierdo o algo así, pero a priori, sí que vi bastantes juguetes arrancando desde banda izquierda, a ver qué tal sale, tiene una cesión por un año, aparte, luego tendría una opción de compra obligatoria en caso de que el Sporting se quede en primera, que si no me equivoco, bueno, yo, como siempre, lo que leo por ahí, sería de unos 4 millones de euros, ojo ahí el tema, si nos salvamos 4 kilinos ahí para el Tutu Dujekov, que bueno, si no sale bien, perfecto, ya tuvimos por aquí gente croata, ya tuvimos gente como Billik, que marcó bastantes goles, aunque tenía una cabeza como un demonio, también tuvimos a Halli, que bueno, pues ahora tal vez no jugó todo lo que tenía que jugar, o decepcionó a algunos, a mí personalmente me gustó, bueno, vamos a ver qué tal se nos da Dujekov, y parece que va a llegar un nuevo fichaje, parece que va a llegar en cuestión de horas, días, esta semana, la que viene, o lo que sea, un jugador Cediu, de nuevo, por parte de la Roma, Ezequiel Ponce, otro delantero centro argentino, 19 añinos, 1'78", este sí que hay un delantero, digamos, más, con más movilidad, con más garbo, con más de, de hecho hay varios jugadores ahí encarando, tirando bicicletes, tirando caños y demás, y joder, que me empapice locos, tanto hablar ahí de seguido, su puta madre, lo que os decía, a ver qué tal bien, a priori va a ser una cesión por parte de la Roma, no sé si hay opción de compra, creo que no, no sé los términos exactos, pero bueno, la Roma vio que salió bien la jugada con Sanabria, que lo sucedieron aquí un año, que se revalorizó, y que hicieron un negocio con el Betis, y ahora creo que van a intentar la siguiente jugada con Ezequiel Ponce, a ver qué tal nos viene, tendríamos esos tres delanteros, al final si se cumple esta cesión, sería Kopp, Castro y Ponce, al final la opción del delantero, usted, del Elche, de Sergio, pues quedó en nada, no llegaron a unos términos económicos, fue el pichichi de segunda, y por lo visto querían que la peña pagara más de lo que, en teoría el Sporting consideraba justo pagar por él, y no se lo llegó a puerto. Estos son, digamos, dos fichajes fijos, y uno que estará a punto de llegar, bueno, un fichaje, y dos cesiones, una con opción a compra, y otra que no se sabe muy bien si tendrá opción de compra a la larga, o lo que sea, y ahora tenemos un poquitín de malas noticias, Lora, en pretemporada, Portugal, dos semanas de lesión, ya tenemos a Lora Tocadín, ya para empezar la temporada, o sea, no va a poder empezar la temporada, va a poder estar para el primer partido, pero ya tiene dos semanas de baja, y tenemos la baja más que sensible de Tutiu, el capitano del mediocampo, Sergio Panzer, todoterreno, destructor, escoba, barredora, Panzer, del alma, Álvarez. Un mes de baja, a priori, va a llegar muy justo para el primer partido de Liga, va a llegar justísimo, con lo cual igual ni juega, de hecho, ahora mismo, si no me equivoco, el único mediocentro puro que tenemos, sin que esté lesionado, sin que esté, digamos, disponible, es Yenacho Cases, porque Rashid está con Argelia, un chaval del Fidel Pedro Este, si no me equivoco, también está con la selección, Sergio lesionado, bueno, y es lo que hay, y es lo que hay, Barrera marchó, Mascarell ya no está con el equipo, y además, o sea, que ahora mismo solo tenemos a Nacho Cases, y a priori, el Sporting quiere entrar a otro mediocentro, por lo que estoy leyendo, quiere entrar a otro mediocentro, suena un chaval que se llama Alex Fernández del Español, que el Español, creo que no he contado con él, por lo que escuché en la radio, en Radio Marca, pero como ahora se interesó el Sporting, y algún equipo más por ahí de la Premier, pues entonces sí, entonces quieren sacar taja por él, evidentemente, y el jugador de ellos, si quiere sacar taja, el jugador debe de querer, quieren la carta de libertad, y ahí está el tema, ahí está el salseo, que sí, sí, que si no, que si tal, que si cual, por lo que leí también, lo que quiera Belardo, ya hay un perfil Sergio Álvarez, con medio campo, quiere tener un jugador que sea como Sergio Álvarez, normal, normal, porque Sergio Álvarez es una auténtica bestia, y un auténtico demonio, pero va a estar difícil encontrarlo, al menos a coste cero, no sé qué nombres barajan por ahí, podéis ya sabéis en comentarios vosotros, comentar y decir, los jugadores que creáis que pueden venir, los jugadores que creáis que pueden ser, un buen medio centro para el equipo, o que habéis leído, que habéis escuchado, lo que sea, aquí abajo ya sabéis, tipo foro, vosotros salsear ahí, y también se quiere traer un otro central, un central más, para que acompañe tanto a Meré, como a Morevieta, y no tener que tener a gente del filial, digamos, en el primer equipo, también tenemos ahí a Julio, del B, yo creo que un central potentísimo, y es súper alto y todo, pero no acaba de, por lo visto, cuajar, o lo que sea, y a Belardo no acaba de contar con él, todo lo que tenía que contar, o todo lo que se esperaba del chaval, entonces, creo que van a buscar un tercer central, tampoco se nombres, tampoco, a ver, sí que escuché bastante, sí que escuché alguno, sí que leí alguno, pero, como siempre, rumor, 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 o que uno ofrece a no sé quién, también puedo deciros que sonó el Mariano del Madrid, Llorente, bueno, sonaron 15.000 jugadores, que al final llegan o no llegan, o ya se verá, y lo que me gustaría puntualizar, y es un chaval que debutó el otro día, en Portugal, en el partido de, no, perdón, en el contra del Atleti, ayer, y es Nacho Méndez, el medio centro, este chavalín, que metió unos balones, de hecho, el balón que mete a Burgui, para forzar el penalti, y demás, y un balón cojonudísimo, y un balón de puta madre, y bueno, a lo mejor, si el jugadorín, pues hay que mételo ahí, y a que carbure en el medio campo, porque yo por lo que lo vi ayer, vi lo muy tranquilo, para ser el, digamos, el primer partido, vale, ya pretemporada, no se está jugando nada de lo que sea, vale, pero, vi lo muy bien, vi un jugador ahí que, partidí de la cantera, la cantera hay que potenciarla siempre, chavales, y ya sabéis que, porque ahora tengamos, digamos, dinero, y podamos fichar, que no tengamos ningún tipo de sanción, tampoco tenemos que volvernos locos, y, no, no, a lo mejor está afuera, no, hay que seguir mirando a los mareos, tíos, porque mareo, ya sabéis que yo no es con el de fútbol, de puta madre, o sea, lleva dándonos jugadores añísimos, de hecho, ahí están los Sergio Álvarez, ahí están los Nacho Cases, joder, ahí están, en Mere, ahora, es que hay, vi, ya salió en sucia, es que tantísimos jugadores que, joder, hay que tirar de la cantera también, entonces, habría que echarle un ojo a este chaval, y a lo mejor, oye, pues que no se puede gastar pasta en entrar al Alex Fernández, este, pues lo hay de variante, vamos metiendo luminutos, va a haber sanciones, va a haber lesiones, la temporada es muy larga, y si no podemos tener jugadores, si no queremos gastar o no podemos gastar pasta, pues hay que tirar de esta cantera, no sé cómo lo veis, yo creo que, para nada descabellada, y bueno, pues, más o menos, tampoco, tampoco hay mucho más, sé que quieren traer también un tercer portero, en plan, para no tener al del B con el primer equipo y demás, pero, eso ya son, digamos, temas secundarios, porque realmente con Pichu y Mariño, tenemos la portería más que cubierta, y nada chicos, yo por mi parte, pues despedirme, como siempre agradeceros que hayáis visto el vídeo, que reventéis el like, que lo compartáis con vuestros colegas, que lo subáis a vuestras redes sociales, que lo spameéis por ahí a fuego, y como siempre, pues eso, like, suscribiros, comentar, porque yo os leo y os contesto, y hacemos un poquitín aquí de tertulia, y nada, a ver cómo van cuajando estos dos fichajes, este tercer teórico fichaje, y a ver con qué nos sorprende Nico, Abelardo, and company, y si la casina de cristal afloja la pasta, y para que podamos seguir traiendo jugadores, a ver si hay manera de, de que dentro de lo que se traiga, se puedan traer jugadores de garantías, nada, yo sin más decir que, buenas noches, o buenos días, si lo estás viendo de día, o buenas tardes, si lo estás viendo por la tarde, viene el opinión, el retraso para acabar el vídeo, de puta madre, más.